Mi chavo hoy tiene 22 años. Mi relación con él no es muy buena. Y el morro, yo sé que le hice falta y que está lastimado. Y yo sé que el morro tiene un chingo de incógnitas, de preguntas. Tiene un chingo de dudas. Y no me voy a justificar, ¿eh? Porque yo toda la vida me he justificado. Andaba pedo, andaba drogado. Porque cuando uno quiere a sus hijos, uno los busca, pase lo que pase. En contra del viento y de la marea, yo fui culero con pajas. Me perdí. Me clavé en mi recuperación y me chicoteó. O sea, esa madre me repercutió. Porque ahora, ¿cómo reparo el daño? ¿Cómo arreglo? Luego ustedes me dan terapia y piensan que yo ando mal por su terapia. Terapia la que te dan los hijos, cuando te pintan huevos. Cuando les escribes y te dejan en visto. Cuando les mandas un pinche WhatsApp y te contestan dos, tres días después. Y de esas, ¿cuándo vas a hablar? Y varios que estamos aquí las traemos. ¿Y sabes por qué no nos curamos? ¿Sabes por qué no se cura la banda? Porque no la quieres, no la quieres regalar. Pinche. No seas egoísta. Si las traes, güey, o nada más yo. Yo soy el más puteado esta noche. Tú también. O vas a decir que tus hijos te super aman, ¿no? Que cuando llegas, te colman de besos, papá. Y que tus hijos te han dicho, papá, ya no trabajes. Nosotros te mantenemos. Te odian. Te cargan. Porque a lo mejor, igual que yo, te volviste a casar. Porque a lo mejor, igual que yo, tienes otro pinche matrimonio y otros hijos que quieres más. Y tú no sabes el pinche daño que has hecho. Y tú no sabes el pinche daño que le has hecho a tus hijos. Por eso el día de hoy te pintan huevos. Por eso el día de hoy se drogan. Por eso el día de hoy beben. Por eso el día de hoy, ¿cuántas pinches veces lo has traído al grupo y no va a pegar? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Ay, ayude a mi hijo. Su hijo ya nadie lo puede ayudar. Solo un acto de la divina providencia. Y menos lo van a ayudar en un lugar donde usted lo lastimó, no mami.